¿Te han preguntado por qué los tacones pasan de ser delgados a gruesos cada año? No es porque se debata qué tipo de tacón es más sano para los pies de las mujeres, es porque si usas tacón grueso en un año en que están de moda los tacones delgados, eso muestra que no has contribuido a la flecha ese año, y que por tanto vales menos que las personas que traen tacones delgados, o que las personas que aparecen en los comerciales. En resumen, es para que sigas comprando. La publicidad y los medios de comunicación tienen un papel importante en esto. Cada habitante de Estados Unidos es borbandeado con más de 3.000 anuncios por día. Vemos más comerciales en un año de los que alguien hace 50 años veía en toda su vida, y si pensamos, ¿para qué sirven los comerciales si no es para hacernos sentir infelices con lo que tenemos? 3.000 veces al día oímos que nuestro cabello, nuestra ropa, nuestra piel, nuestros muebles, nuestro auto, que nosotros estamos mal, pero que podemos estar bien si salimos a comprar. Los medios también ayudan ocultando todo esto, y esto, así que la única parte que vemos de la economía de los materiales son las compras. La extracción, la producción y la disposición ocurren fuera de nuestro campo visual. En Estados Unidos tenemos más cosas que nunca, pero las encuestas demuestran que nuestra felicidad está disminuyendo. En los años 50, la felicidad nacional llegó a su límite, en el mismo momento en que estalló esta manía consumista. Interesante coincidencia. Creo saber por qué. Tenemos más cosas, pero cada vez menos tiempo para lo que realmente nos hace felices. Amigos, familia, esparcimiento. Estamos trabajando más que nunca. Algunos analistas dicen que hoy tenemos menos tiempo libre que nunca desde el feudalismo. ¿Y saben cuáles son las dos actividades que más realizamos en nuestro escaso tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos tres a cuatro veces más horas a comprar que los europeos. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a dos empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansado, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar. Y simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70, todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos cada persona genera más de dos kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo o si realmente tienes mala suerte primero se quema en un incinerador y luego va un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, genera nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número uno de emisión de dioxinas. Es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. ¿Podríamos detenerla hoy mismo? Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar. Pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar, porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Como esos envases de jugo con capas de metal, cartón y plástico, no se las puede separar para ser verdaderamente recicladas. Como pueden ver, es un sistema en crisis. En todo el camino hay un montón de límites, desde el cambio climático hasta la pérdida de la felicidad. Esto no está funcionando. Lo bueno de tener un problema tan amplio es que hay muchos puntos de intervención. Hay gente trabajando aquí para defender los bosques, o aquí por una producción limpia. Gente luchando por los derechos laborales, el comercio justo, el consumo consciente, o que bloquean los rellenos e incineradores. Y lo que es muy importante, que luchan para recuperar el gobierno y que sea realmente del pueblo y para el pueblo. Todo esto es muy importante, pero las cosas solo empezarán a cambiar cuando podamos ver las conexiones, cuando veamos el cuadro completo, cuando las personas a lo largo del sistema nos unamos, podremos recuperar y transformar este sistema lineal en un sistema nuevo, que no desecha ni recursos ni personas. Lo que realmente tenemos que desechar es esa mentalidad de la vieja escuela del derroche. Hay una nueva forma de pensar las cosas y está basada en la sustentabilidad y equidad. Química verde, basura cero, producción de ciclo cerrado, energía renovable, economías locales vibrantes, ya está sucediendo. Algunos dicen que esto no es realista, que no puede ocurrir. Yo digo que quienes no son realistas son quienes quieren seguir por el viejo camino. Ellos son los que están soñando. Recuerden, no es que el viejo camino solo sucedió. No es como la ley de la gravedad con la que hay que convivir. Las personas lo produjeron. Y nosotros también somos personas. Hagamos algo nuevo. Doblado al Español Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua Fundación Puntos de Encuentro Nicaragua